Cerca de 300 cántabros asistirán este año a las jornadas diocesanas de formación pastoral que comenzaron ayer en el seminario de Corbán y se prolongarán hasta el próximo jueves 21. Las jornadas de esta edición son presididas a diario por el obispo de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monge, y están ambientadas en el lema El anuncio del Evangelio hoy, una tarea urgente y necesaria, por lo que las ponencias y los 11 nuevos talleres organizados giran en torno a esta realidad tan desafiadora, pero a la vez tan esperanzadora del momento de la Iglesia actual, según ha explicado el director de los cursos, Javier Espinosa. Alrededor de 300 asistentes participan anualmente en esta convocatoria eclesial que este año cumple su decimoquinta edición y que tienen un eminente carácter popular. Su fin es el de facilitar la formación de los laicos, catequistas, jóvenes, religiosos y religiosas, sacerdotes y agentes de acción pastoral, por medio de cursos y talleres prácticos que también incluyen momentos de oración y ponencias con un posterior coloquio. Su desarrollo media entre las 4 y media y las 8 de la tarde en el seminario y en el descanso se ofrece un café solidario cuyos fondos son destinados a un proyecto social. El jueves 21 de septiembre, último día de las jornadas, también se celebrará a las 7 y media una eucaristía presidida por nuestro obispo que será el mejor signo de comunión y de la celebración de la fe compartida.